Tenemos sangre de caudillos, tenemos rock, República Federal, todo el rock riojano en un solo lugar. Y nos estás escuchando para todo el mundo a través de www.barriocaníbal.com. Barrio Caníbal, otra forma de sentir el rock. Nosotros somos República Federal, todo el rock riojano en un solo lugar. Te comento que si te perdiste alguna parte del programa o si querés conocer mejor alguna de las bandas que vamos a estar pasando en el día de hoy, podés volverlo a ver a través de YouTube buscándonos como República Federal La Rioja. El primer tema que va a estar pasando por República Federal es de una banda que fusiona en un contexto reggae, distintos tipos de estilos, tales como el rock, el folclore, el jazz, la música latina, el pop, entre otros. Esta banda nace en abril del 2012 y en diciembre de ese año sale elegida como la banda ganadora de la primera edición del Precoz King Rock en la ciudad de La Rioja. Estamos hablando nada más y nada menos que de cuánto loco y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Natura. A paso lento disfruto el momento dejando que el viento se lleve los lamentos. Dame la mano, crucemos el desierto pa' que veas y sientas todo lo que yo siento. Eliminemos lo malo de la vida y dibujemos en todo una sonrisa que el humo nos levante sentir las vibras dejando todo el resto quemarse en las cenizas. Son tus manos la natura, mi refugio donde siento que todo está mejor, la que calma mis angustias, carga positiva cuando brilla la luz del sol, todo es color. En el desvelo de los días intensos pienso en el reflejo en tus ojos, espejo. Naturaleza dibuja tu silueta cuando despegamos los pies en la tierra, en las estrellas descansan mis ideas. Todas las noches hay canciones nuevas, cálmate un viaje lento, ida y vuelta. Son tus manos la natura, mi refugio donde siento que todo está mejor, la que calma mis angustias, carga positiva cuando brilla la luz del sol, todo es color. Son tus manos la natura, mi refugio donde siento que todo está mejor, la que calma mis angustias. Son tus manos la natura, mi refugio donde siento que todo está mejor, la que calma mis angustias, carga positiva cuando brilla la luz del sol, todo es color. Son tus manos la natura, mi refugio donde siento que todo está mejor, la que calma mis angustias, carga positiva cuando brilla la luz del sol, todo es color. Son tus manos la natura, mi refugio donde siento que todo está mejor, la que calma mis angustias, carga positiva cuando brilla la luz del sol, todo es color. Son tus manos la natura, mi refugio donde siento que todo está mejor, la que calma mis angustias, carga positiva cuando brilla la luz del sol. Son los manos la natura, mi refugio donde siento que todo está mejor, la que calma mis angustias, creando que la luz del sol. Son tus manos la natura, mi refugio donde siento que todo está mejor. Estaba compuesta por Joyo en el bajo y la voz, Nico Almodacid en la guitarra para mi el mejor guitarrista de la ciudad, y Franco Villar en batería. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito, Burn This Way de No Más. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito, Burn This Way de No Más. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito. Lo que vamos a escuchar de este super power trio de chilecito. Y si de algo me está sirviendo hacer este super power trio de chilecito. La verdad un gran descubrimiento. Lo que vamos a escuchar ahora es actitud enemiga. Esta banda integrada por Aldo en la viola y la voz líder. Tata ema en el bajo y los poros. Walter en la viola. Marcos en batería. Actitud Enemiga es una banda punk rock melódico de cuatro amigos que disfrutan de los buenos momentos y de salir a tocar Escuchamos entonces, ve a Actitud Enemiga, no me digan nada No me digan nada, ya lo sé Basura política hablando de poder Salen por las radios y por la tele Joden a la gente y nadie sabe bien por qué Porque la bronca quedó marcada en mi piel Porque la mierda ya no deja ver No quiero seguir aguantando las penas por este tonto escenario No, 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 no No, 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 no Para mí la misma mierda de siempre No les interesa lo que diría la gente De tanta visión causa tanto dolor No me digan nada, sé que no siempre soy yo Lo que va a pasar ahora por República Federal El conocidísimo Alfredo Hidalgo con Walter Castro Un tema que hace poquito estuvieron estrenando en El Olvido Esta vez voy a ser quien dejé atrás Sobar esas cosas que me hacían respirar Es muy frío tu corazón Se acaban las ganas de andar siendo alguien que no soy Oh, esta vez voy a tratar de hacer callar Esas voces que creías me iban a engañar Hey, cuando escucho tu voz Tratando de olvidar lo que fui Hoy volví a ser yo Oh, 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 oh Y entre otra vez me verás bien convencido Juego a creer, creerme en lo que te dijo No verás caer tu corazón en el olvido Esta vez voy a ser quien dejé atrás Y solaré esas cosas que me hacían respirar Eh, cuando escucho tu voz Trato de olvidar lo que fui, hoy volví a ser yo Miente otra vez, me verás bien convencido Juego a creer, créeme lo que te digo No verás caer tu corazón en el olvido Miente otra vez, me verás bien convencido Juego a creer, créeme lo que te digo No verás caer a tu corazón en el olvido Escuchábamos recién en el olvido por Fredo y Walter Castro Lo que vamos a escuchar ahora es a Pablo Aldonati En vivo en el Espacio 73 de La Rioja Junto a Trío Vidala No verás caer a tu corazón en el olvido Bajo tu corazón en el olvido Bajo tu miel caída Vengo a dejar mis días Vengo a dejarme Bajo tu corazón en el olvido Me ilusioné con tu amor Y te bendí hasta salir al sol Voz de un mar caliente Déjame ver la vida Trae mi voz perdida Suve tu jebra viva Suve brillar mi sangre Suve mojarme niña A donde fui Me ilusioné Con tu amor Y te bendí hasta salir de la razón A donde fui Me ilusioné Con tu amor Y te bendí hasta salir de la razón Me ilusioné Me ilusioné Me ilusioné Me ilusioné Me ilusioné Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También está Cayetano Quiroga en el bajo y Maxi Milani en guitarra. Escuchamos entonces a Levitalis, ¿Dónde estás? Voy contando los minutos, las horas ya no recuerdo. ¿Dónde estás? La noche se me hace tela, las paredes me asfixian. ¿Dónde estás? Voy contando los minutos, las horas ya no recuerdo. ¿Dónde estás? La noche se me hace tela, las paredes me asfixian. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si mi risa ya suena con felicidad. Me quiero tanto. Muchas veces te percibo, pero sueños no adivinan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si mi risa ya suena con felicidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si mi risa ya suena con felicidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si vivís allá Suena con felicidad De aquellas cosas que quieres encontrar ¿Dónde estás? Dime si vivís allá Suena con felicidad Te quiero tantas El último tema que vamos a escuchar En República Federal del Día de la Fecha Es un recordazo de Chilecito Vamos a escuchar Adrenalina con imprecación Dime si vivís allá Hombres poderosos Cometen injusticias Y en la tierra reina la opresión Bajo sus dominios viven Innotizan las conciencias Y encarcelan la ilusión Los impíos se han perdido Desde el seno maternal Su veneno hiere almas Ves el sol ocultarse en la niebla Los vestigios de la vida reprimida Pero la justicia quitará sus vendas Y el traidor vencido Y el traidor vencido caerá al abismo Tus colmillos serán arrancados Con su fuerza marcha y de izquierda Piso te hará Y el traidor vencido caerá al abismo Y el traidor vencido caerá al abismo Y el traidor vencido caerá al abismo También el traidor vencido caerá al abismo Mundo con la liberación Mundo con su fuerza marcha y de izquierda y el traidor vencido caerá al abismo ¡Gracias! 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 Barriocanibal.com Otra forma de sentir el rock Recordamos que todo lo que acabamos de ver Lo podés revivir a través del canal de YouTube de República Federal O a través de fanpage oficial de República Federal en el Facebook Esto fue todo por hoy Nos reencontramos el próximo viernes Como todos los viernes A partir de las 21 a 30 horas hasta las 22 horas